¿Qué tal chamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de War Robots en mi canal. Hoy estoy con mi cuenta pequeña buscando algo de acción en la Liga Plata. Voy a comenzar con mi Kumijo, es ofensiva de balizas. Voy a tratar de ir por las balizas para que el enemigo se vea replegado hacia atrás. Vamos a ver si me puedo ir por el lado izquierdo, aprovechando la velocidad de mi Kumijo y los saltos del Dash. Voy a ir por la baliza de la izquierda. Esta cuenta la he tenido un poco abandonada, no la había jugado tanto como antes, aunque me he dado cuenta que hay bastante nivel y acción en esta liga. Me salió un Leo que es casi que imposible de subir. Es uno de los robots más fuertes en esta liga. Y creo que acá arriba tengo una especie de Spectre o algo con Vortex o AFIT que me estaba disparando. Ya como ven, me queda la mitad de la vida, menos de la mitad de la vida y no he hecho absolutamente nada. Temo por salir y que me destruyan. Voy a ver si puedo ir por este camper que está lanzando misiles. Voy a caerle por la espalda como todo un sucio. Voy a caerle. Vamos a ver de sorpresa. Le puedo hacer algo de daño. No se esperaba la sucia que le hice. Pero me dejó con 18 mil de vida y las patas dañadas. Ya este comijo no sirve. Voy a tratar de hacer un poco más de daño. No sin antes robarme la baliza. Aparecen dos enemigos acá. Voy a ir por todo y me destruyen a ese comijo. Un robot menos, no importa. Vamos a ver en qué baliza voy a salir. Vamos continuando el tema de las balizas. Pero no me confío mucho de mi equipo. Voy a salir en la baliza que está. Otra vez acá. Donde está el Spectre. Y voy a salir con mi amigo Carnage. El Carnage lo tengo equipado con los Avengers. Voy a tratar de que el escudo ANSI me proteja de las Vortex. Y voy a destruir a este Gryffind que salta hacia la muerte. Vamos a ver. Lo único malo es que me está volviendo nada. Y me dejó otra vez un cuarto de vida de mi robot. En el tema de las balizas seguimos ganando. Pero por alguna extraña razón. Ninguno de nosotros avanza claramente hacia la victoria. Estamos acá. Fíjense como esas voltas nos están destruyendo. Y todos vamos. Y nos colocamos en fila india para recibir unos voltes en la cabeza. Yo voy a tratar de irme otra vez por este lado. A ver si puedo pescar a alguien. Y hacer el mayor daño posible. Vamos a ver quién me sale. Por acá por este lado. El único malo del Carnage es que lo tengo a nivel muy bajo. Y es bastante lento. De por sí que ya es lento. Aquí tengo otro Leo. Vamos a ver con las Avengers. A ver si puedo bajarle la vida. El Leo es uno de los oponentes más difíciles de vencer en las ligas bajas. Ya me destruyó. Y estamos perdiendo las balizas. Voy a sacar a mi amigo Grino. Y me consigo a un Falcon. A un Falcon en esta liga plata. Si es bastante difícil de ver. Esto es quizás que se lo ganó en algún cofre. O quizás el equipo está lleno de niños ratas que bajan de liga. No sé. Pero mi Grino no le puede hacer fuente al Falcon. El Falcon tiene demasiada resistencia. Y estoy recibiendo ataques de un Leo por el lado derecho. Me despido de mi Grino. Adiós. Coño. De su mamá. Ya me queda. Me quedan dos robots. Voy a ver si puedo sacar. Acá el último. Debajo de las Vortex. A ver. Me queda este. Mentira. Y me queda todavía el Lancelot. Vamos a ver si puedo hacer algo de daño con este bebé. No es tan efectivo porque es demasiado lento. Pero es efectivo de cerca. Voy a colocarlo en la posición. Para que aumente el 30% de daño. Todo el mundo corre con un Leo en esta liga. Todo el mundo tiene un Leo. Creo que soy el único jugador que no tiene el Leo en liga plata. Acabo de ver una papura por allá saltando. Me parecen robots que no están acordes a la liga. No sé si hay algún Farmer o es un Squad de Farmer. Quizás. Quizás me estoy enfrentando contra el mejor Squad. Y aquí hay un Spectre con Vortex. Ahora. Fíjense acá un Ares. Lo que hacía falta. Vamos a ver si podemos destruirlo. Ayudar acá a Gareth. Vamos a ver. Una Kill. Pero todavía sigue haciendo daño. Acá el Spectre con Vortex. Que se le ha pasado toda la partida de lo más cómodo en el techo destruyéndonos. Y con esta lentitud voy a llegar mañana hacia el otro lado. Y para nada. Porque seguro que llego hacia este lado y me destruyen. Ya quedamos dos. Y el otro equipo está completo. Es un Squad de Pros. Tienen robot de los nuevos. Tienen full Leo. Fíjense acá. Tienen a un Mercury. Y yo luchando con mi Raijin. Tratando de hacer algo de daño. Y con mis Thunders. A nivel 5. Pero no. No puedo hacer daño contra estas máquinas. Voy a sacar mi último robot. Que es el Lancelot. No se te olvide chamo. Por favor. Si no te has suscrito al canal. Si te gusta el contenido. Lo puedes hacer. Puedes activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Solo subir contenido de Warbobots. Semanalmente. Vamos a ver que puedo hacer con el Lancelot. Ya el Lancelot lo tengo equipado con las Punisher. Viene la Papua directamente hacia mi. Y fíjense como mi vida. Va hacia abajo. Como si fuese agua. Se está secando mi vida. Hasta aquí me llegó. La partida. Era. Sin duda alguna. Era un Square lleno de Pros. Todos con robots de los nuevos. Y yo pues con algunos robots de los viejos. De la meta vieja. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.